Conoce la situación signo por signo en la salud, el amor y el trabajo. Cambios y acontecimientos importantes se aproximan. Descubre qué es lo que deparan a tu signo zodiacal para esta semana. Géminis, en el amor, el planeta regente de tu signo, Mercurio, trae auxilio y predispone a conversaciones románticas o por lo menos un intercambio de ideas en momentos que se comparten en el día a día con alguien que quieres mucho. Y en el trabajo, la realidad se combina con tus fantasías y trae sorpresas muy favorables para el desarrollo de tus ideas. Respecto a la salud, cuida tus articulaciones, sobre todo si realizas deportes o actividades demasiado intensas. Y recuerda que estamos conectados por mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!